Somos Suenan los Cuentos, mirá acá, las chicas se cuelan. Y bueno, ahora estamos viviendo en Escobar, en Buenos Aires, pero somos de Entre Ríos y de La Habana, Cuba. Entonces, bueno, hacemos cuentos, canciones y, bueno, una adaptación de Javier Villafañe, que es Los Sueños del Zapo, y nosotros hacemos nuestra adaptación. ¿Es el Zapo Zapiola? Sí, es el Zapo Zapiola, que tiene un nombre muy gracioso. Edelmiro Rigoberto, Raimundo Ruperto, apellido Zapiola. Zapiola. Exacto. ¿Es una adaptación que hacen ustedes? Sí, nosotros adaptamos el cuento, hace bastante tiempo que estamos trabajando juntos, y bueno, este cuento la verdad que es maravilloso, nos gustó siempre que vamos eligiendo cuentos, bueno, nos listamos los tres, elegimos el cuento, ver qué nos parece, y la verdad que todas las obras de Javier Villafañe nos encantan, y este cuento en particular, lo queremos muchísimo. Así que fuimos parte por parte, fuimos adaptándolo, ellos obviamente se encargan de toda la parte musical, y también un poco del guión, así que entre los tres fuimos armando esta historia, que ahora la titulamos El Zapo Zapiola. Imagino que apunta un público para los más pequeñitos, pero los padres terminan atrapados en esta historia. Sí, sí, aparte hay chistes para grandes y chistes para chicos, y la historia en sí también es una historia linda, que deja un mensaje, está bueno, así que sí, para todas las edades. ¿Y cómo está el teatro infantil hoy? ¿Cómo lo conceptualizarían? Digo, interesa ahí, a veces la cuestión económica hace cuesta arriba algunas presentaciones. Es muy difícil, pero creo que no es solamente ahora, desde hace mucho tiempo, es muy difícil. Pero bueno, nosotros seguimos apostando, porque nos encanta el teatro, bueno, de hecho también estamos trabajando en los colegios, armamos una especie de teatro en el colegio, nos acercamos nosotros, me parece que es muy importante, y donde sea, en alguna plaza, donde se nos permita trabajar, me parece importante acercar el arte, estas obras, lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona a los chicos. ¿Se van autogestionando? Sí, 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 nosotros, lo que se pueda, lo que se pueda. ¿Y cómo llegas, de La Habana o de Cuba hasta acá? Cantando, así es, vine a cantar y sigo cantando y cantaré. ¿Y siempre cantaste para los más chiquititos? Allá en Cuba, digo, hay un emblema de la literatura para los más pequeños, que es José Martí. Sí, claro que sí, pero yo hice música para adultos toda la vida, y hace unos cuantos años que arranqué con la música para niños, en un programa de Canal 7, El Mundo de los Porqué, donde hicimos la música, y bueno, estábamos con Títeres, que después ese programa pasó a Paca Paca, así que bueno, ahí conocí el mundo de los niños y es maravilloso, ya quedé atrapada, es muy bello, sí. ¿Y hacés temas propios, adaptados, algunas composiciones tuyas o de otros autores? La mayoría de las canciones son nuestras, son temas propios, usamos algunas como para jugar, claro, chistes musicales, pero la mayoría de las cosas las componemos nosotros. Bueno, bienvenidos a la ciudad, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Una ciudad preciosa, gracias. Gracias a ustedes. Que con esta canción yo les pueda llevar Un mensaje de paz y de felicidad A los niños que alerta estar Siempre listos para escuchar Un nuevo cuento Un mensaje de paz y de felicidad A los niños que alerta estar Siempre listos para escuchar Un nuevo cuento Un nuevo cuento Un nuevo cuento Gracias.